Son cuentos y leyendas, cuentos y leyendas son Tienen magia, Ernesto ¿Y por qué tenemos este set tan bonito Que no me esperaba yo encontrarme esta noche? Porque hoy celebramos un día especial Bueno, fue hace unos días El 21 Es el Día Internacional de la Poesía ¡Ay, qué bonito! Justamente coincide además con el comienzo de la primavera Sí, con el comienzo de la primavera Claro, Germán estará súper enfadado De hecho, yo sé que ya estaba molesto por ahí Porque decía, pero ¿cómo van a celebrar un día? Que esa es mi sección Germán, pero tú tienes que entender, chico Que es el Día Internacional de la Poesía Y eso le toca al maestro Es que el de la poesía me la tiene que dejar Germán, lo tiene que entender, Ernesto Que esto es así A ti te toca celebrar el Día Internacional de la Poesía ¿Y cómo normalmente en las aulas, en la universidad? ¿Cómo se afronta este día, Ernesto? ¿Cómo se celebra? Pues se suelen hacer experiencias de poesía Yo he hecho muchas veces recitales con los alumnos Recuerdo un año hace tiempo Que recitábamos en los pasillos de la facultad Y hasta en los baños Era hacer una experiencia especial Y llenar de poesía todo lo que... Todo el recinto universitario Y creo que eso es muy bueno A la gente le puede parecer un tema menor este O sin importancia Pero realmente la poesía es un arte ¿Cómo lo definirías tú? ¿Cómo la definirías? Pues yo creo que es el arte de la palabra Que llega como una flecha a los sentimientos Lorca decía que la poesía es cuando Dos palabras se encuentran inesperadamente Dos palabras que nadie pensaba Que pudieran funcionar juntas Y surge la belleza Ernesto, ¿cómo vamos a celebrar nosotros este día tan especial? Primero mostrándote un libro Hoy, como estás rodeado de libros, no me preguntas Pero me tenías engatusado con el día de la poesía Pero es que traigo un libro Traigo un libro muy especial Es que aquí tenemos muchos ¿Alguno de estos? Tenía que competir ¿No? ¿Qué dices? Sabía que te iba a sorprender Eso no es un libro Sí, mira, mira Píldoras poéticas Indicaciones para los males del alma A ver Ajá Oye, pues sí Son píldoras Que te levantan El alma Ay, la gente Mira que sos sinvergüenza Mira que sos sinvergüenza ¿Qué están pensando? ¿Eh? ¿Qué le gusta al mojo picón? ¿Qué le gusta al mojo a la gente, Ernesto? Hay que darle esta cosa Sí, es que hay que echarle Claro, ¿vieron esto? Oye, es que la poesía hay de todo Hay poesía erótica Hay poesía de mi cabeza Claro, pero la gente enseguida Que son verdes, no son azules Son verdes Pero, pero Y las otras son azules Según me han contado Ernesto, pero qué maravilla Tiene que abrirla A ver, a ver Pero ayúdame, ayúdame Ah, ¿en serio? Sí, y ábrela Te mantengo el micro ¡Ostras! ¿Me lo podés traducir? Está en portugués Está en portugués Hay un beso a nuestra amiga Benita A nuestra querida Benita Le mandamos un besito de aquí Es difícil traducir un poema Usted debe hablar urgentemente Debe recordar todas las cosas Que vivió desde niño Es imposible un cuento Un poema Cualquier cosa que vivió Cuando era pequeño Ay, qué bonito Es de un... Como píldora, está muy bien Está muy bien Como píldora ¿Crees que los médicos, Ernesto Deberían de recetar Más píldoras de estas? Sí, pues esto lo encontré editado así Por la Universidad de Río de Janeiro Hace ya 10 años Y son de esas joyas literarias que tengo De esas ediciones extrañas Pero mira, Ernesto También te digo que esto es un arma de destrucción masiva Si esto se lo pongo a mi abuela en la mesa anoche Se lo manda A ella, ¿no? Ella se lo traga y para abajo ¿Tú crees que un poema le hace mal? No, no, no A lo mejor resulta que le va a hacer bien Bendito medicamento Sí, señor Ernesto, ahora sí ¿Cómo vamos a celebrar el día de la poesía? De forma especial Traje un poema Hoy vamos a hacer un poema Y también acompañado de alguien más Es un poema de José Martín Un poeta que creo que es significativo Y que tiene una conexión muy hermosa con Canarias Porque es descendiente de Canarios De Tinerfeños Y llegó a ser uno de los poetas más importantes De Hispanoamérica Concretamente de Cuba Es un precursor del modernismo De Rubén Darío De todas las grandes corrientes Que renuevan la poesía española El pueblo perfectamente Lo recordará por su aportación En los versos O en algunos de los versos Del tan cantado Guantanamera La Guajira Guantanamera Siempre digo que mucha gente dice A lo mejor No me gusta la poesía O no leo poesía Y en una juerga Ha cantado versos de José Martín Con Guantanamera Ernesto, nos decías que tienes Invitados especiales O una invitada especial esta noche Sí, sí Una invitada especial Viene con manga porque viene De la Isla Baja también Ernesto Asalado De la Isla Baja de Tenerife Que recuerden Que es la zona de la isla A la que pertenecen los municipios De Buenavista del Norte Los Hilos Garachico Y una parte del Tanque Es que en esa zona de la isla Hay mucho cuento Hay mucho talento Y mucho talento Hay cuento y talento Hay las dos cosas Hay mucho cuento Pero hablamos un poquito de ella De nuestra invitada Bueno, se llama Boracel Y la descubrí hace poco Y la invité a participar En un espectáculo conmigo Y disfrutamos muchísimo Y sobre todo Disfrutó mucho el público Yo te puedo decir Que la escuché antes En los ensayos Y me di cuenta inmediatamente Que habíamos Vamos, que habíamos destapado Un gallo fino O una gallina fina En este caso Tiene una voz preciosa Muy, muy, muy bonita Y está preparada En la puerta del patio ¿La presenta? Sí Pues aquí A Boracel Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Bienvenida al programa Oye, Boracel Llegas además De la mejor mano posible Que llegas de la mano Del maestro De la mano de Ernesto Rodríguez Abad Para nosotros es un placer Ya le decía a Ernesto Que te escuchamos antes En los ensayos Y tiene una voz súper bonita Es una goza Una delicia escucharte Pero Estamos hablando evidentemente Una mujer que tiene una formación En música extraordinaria Cuéntame un poquito A Boracel ¿Cómo han sido tus andares? Mis andares en la música Bueno, llevo solo desde el 2018 Dedicándome especialmente a la música Pero bueno Desde muy pequeña Ya estaba en el conservatorio Al violín Luego a la voz Y bueno Pues así me llevó hasta Dedicarme profesionalmente A ser artista Que al final es lo que me gusta Y bueno Pues tengo la suerte De poder dedicarme a ello Qué bueno Boracel Pues mira Ya que llevas Relativamente poco Con el mundo de la música Aquí en el archipiélago No puedes estar en mejores manos Trabajar con Ernesto Es garantía de éxito Garantía de buen trabajo De hacer las cosas bien Y ya todo el mundo en casa En todo el archipiélago Tiene muchas ganas de escucharte Y Ernesto Nos decías que es un texto De José Martí Se titula La niña de Guatemala Vamos a hacer una fusión Con el cucurrucucú paloma Pero te está hablando de Guatemala Y te fuiste a México Porque hay una Una historia muy bonita José Martí Fue profesor En Guatemala Profesor de literatura Y le dio clase A la hija Del presidente de Guatemala Ella tenía 16 años Esto es realidad Y él volvió a México Porque vivía en México En ese momento Y regresó casado Porque su novia Lo estaba esperando en México Esta chica Se había enamorado Locamente de él Y cuando él llega Y ella comprueba Que viene casado Muere Hay dos leyendas En Guatemala Porque no La realidad La familia La quiso ocultar siempre Una leyenda dice Que murió de amor Y otra leyenda Cuenta que se suicidó Como cuenta Martí En el poema Que vamos a hacer De esa niña de Guatemala ¿Y tú cuál te crees? El suicidio Creo que Que esta chica Se decepcionó De una manera Tremenda Cuando lo vio Regresar Y claro En ese momento Principios del siglo XX Finales del XIX Un suicidio Era algo terrible Era algo que se ocultaba Y de lo que Y de lo que no se hablaba Pero creo que es una De las historias de amor Más bonitas Que podría recitar Para este día de la poesía Ay, de mí Pero también Suicidarse por amor ¿A quién se le ocurre? Maestro, como siempre Las cámaras son tuyas Quiero a la sombra De un ala Contar este cuento En flor La niña de Guatemala La que se murió De amor Eran delirios Los ramos Y las orlas De reseda Y de jazmín Lanterramos En una caja De seda Ella dio al desmemoriado Una almohadilla De olor Él volvió Volvió casado Ella Se murió De amor Como de bronce candente Al beso de despedida Era su frente La frente Que más he amado En mi vida Se entró de tarde En el río La sacó muerta El doctor Dicen Que murió de frío Yo sé Que murió de amor Allí en la bóveda helada La pusieron En dos bancos Vese su mano afilada Vese su zapato blanco Callado al oscurecer Me llamo Me llamo el enterrador Nunca más he vuelto a ver A la que murió De amor De amor Dicen Que no comía No más se le iba En puro llorar Dicen Que no dormía No más se le iba En puro tomar Juran 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 Que el mismo cielo Se estremecía Al oír su llanto Tanto, tanto sufrió por ella Que hasta la muerte La fuya mandú La fuya mandú No llores No llores Las piedras jamás Palomas 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 Que van a saber Me llamo el enterrador Mi amor Mi amor Mi amor Que bonita entrega De cuentos y leyendas Para celebrar El día de la poesía Agradecer por supuesto A nuestro querido maestro Ernesto Rodríguez Abad Y a nuestro descubrimiento De la noche O a uno de los descubrimientos De la noche Que todavía tenemos Mucha noche por delante A Boracel De la Isla Baja De Tenerife Gracias Maestro Muchas gracias Feliz día de la poesía